Hola, ¿cuál es el precio de la Big Mac? La realización de Big Mac tiene precio, pero sabías que en McDonald's tenemos algo totalmente gratis para ti? La oportunidad de potenciar tu futuro con Mac Campus Comunidad. Una plataforma educativa 100% libre y gratuita, con más de 20 cursos actuales y didácticos. Marketing digital, tecnología e innovación, emprendimiento, finanzas personales, orientación vocacional y mucho más. Y no solo eso, porque cada curso puedes realizarlo a tu ritmo y al finalizarlo, obtienes una certificación de la Hamburger University, la Universidad Corporativa de McDonald's. Ingresa hoy mismo a www.recetalfuturo.com slash cursos guion libres desde cualquier dispositivo. Crea tu usuario y listo, acércate al futuro que quieres. 287, su pedido está listo. Gracias a que lo disfrutes. Potencia tu futuro hoy mismo con Mac Campus Comunidad. Ah, y ya puedes disfrutar también de la nueva serie de podcast Expande tu potencial en Spotify, YouTube y más. Ingresa hoy y acércate al futuro que quieres.